Un día como hoy No lo voy a olvidar, no, no ¿Qué es esto que siento? Sonrío por dentro El sufrimiento era solo pensamiento Y además, hace mucho que no voy a bailar No será que la vida es como te la tomar Un día como hoy yo me dejé de esforzar En parecerme a la gente, en sentirme normal Un día como hoy yo dejé de trabajar Y me fui para el campo un rato a respirar ¿Qué es esto que siento? Sonrío por dentro El sufrimiento lo trajo el pensamiento Y una más Esta vez sí que lo vas a escuchar Es verdad Que la ríes como te la tomas Es esto que siento Sonrío por dentro El sufrimiento era solo pensamiento Y es verdad La ríes como te la tomas Y así vas Al infinito Y también más allá Es verdad La ríes como te la tomas ¡Gracias! 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 Un gallo mató la noche tardió bajo las garras de un gallo gitano yo la agarre entre mis manos y le dije al mano ¡Esta no se dispara o campeón! ¡Fue tarde después! ¡Gracias! Cuando me dio él me sonrió y había un cerco de sangre que había su alrededor y me decía mientras sonreía ¡Sácame el arco por favor! ¡Gracias! 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 Y no lo pude evitar y me puse a llorar porque era inevitable lo que no le iba a pasar mi gallo mató la noche murió como ha muerto mucha gente a mi alrededor ¿Y dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y vos, socio etéctico, sabor aquel, no te lo siento Tu viento, que yo te siento, que soy libertad, el movimiento Sé, lo que quieras ser, exactitud, no pensamiento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y vos, socio etéctico, sabor aquel, sabor a lo que siento Sé, lo que quieras ser, exactitud, no pensamiento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!